Dejen que les diga una cosa, ¿alguna vez tuvieron un mal día? Sé que me dirán que sí, pero yo no me refiero a un mal día que les dio solo un mal momento, sino a un mal día que también les cambió la vida o que se las arruinó. Básicamente, lo que sería este caso. Me enteré de que ocurrieron unos asesinatos y me sorprendió y aterró que solo un niño de 13 años fascinado por los cómics, videojuegos y con los creepypastas se volvió loco por un mal día, lo que lo llevó a asesinar a su familia, a matar gente y a encontrar su sentido en la vida, luego de investigar tanto respecto a él y a sus asesinatos. Pude ver varias noticias de los periódicos que decían, extraños y nuevos asesinatos ocurridos sin ratos del culpable, pero todos comparten una característica en común todos. Tenían una sonrisa de oreja a oreja hecha con una navaja y todos sostenían en su mano derecha una carta de un comodín que atrás tenía escrito su fin allegado. Se tenían sospechas y varias teorías de quién fue el asesino de esas personas pero todas fueron descartadas al darnos cuenta que el asesino no tuvo contacto físico con las víctimas al ver que no habían huellas dactilares en los cuerpos de las víctimas. De lo único que estamos seguros es que según un testigo solo hay un asesino y que es bastante calculador y astuto a la hora de elegir víctimas y ejecutar planes para que le salgan a la perfección y por suerte ese testigo nos contó más acerca del asesino y todo lo que sucedió ese día. Era un 6 de mayo a las 9 de noche comienzo a narrar el testigo estaba yendo a visitar a mi amigo Valentino Fabián Bazán, el cual cumplía 14 años este 12 de mayo, fui 6 días antes de su cumpleaños para saludarlo debido que me mudaría a otra ciudad antes de su cumpleaños. Así que tomé la decisión de irlo a visitar para saludarlo para su cumple y para despedirme de mi buen amigo, un gran error los policías estaban asombrados y rápidamente preguntaron ¿El asesino es tu amigo Valentino Bazán? A lo que el testigo respondió No, déjenme terminar. Llegué a la casa pero lo único que vi a nadie, la casa estaba vacía, o eso era lo que yo creía, entré preocupado rogando porque mi amigo se encontrara bien pero lo que vi no lo voy a olvidar, en el comedor estaban sentados en la mesa la madre y el padre de Valentino atados a una silla, sentados en la mesa del comedor, con una sonrisa hecha de oreja a oreja con una navaja. Eso me impactó, rápidamente me acerqué a ellos, creyendo que estaban vivos y podían darme respuestas, pero al acercarme a ellos note que estaban muertos y con cortes en el cuello, luego me decidí a ir a la habitación de Valentino rezanto porque este vivo pero lo que vi me confundió mucho, en la pared estaba escrito con sangre. Valentino está muerto. Y en el suelo había una gran mancha de sangre junto a un poco de su cabello, al ver a la ventana, note que estaba rota y que había un agujero provocado por una bala. Los policías confundidos preguntaron, ¿y estaba solo la sangre y no el cadáver? La víctima aterrada dijo, que yo sepa no había ningún cadáver ahí, luego de ver eso me decidí a irme de ahí pero cuando salí de ahí, fue cuando ocurrió lo más raro y diría aterrador, estaba yéndome, destinándome a mi casa para contarle a mi familia respecto a los asesinatos, pero a cuatro cuadras antes de llegar sentí una presencia detrás mío, yo pensando que me iba a robar me decidí a atacarlo, lo cual fue un grave error. No había mucha luz ahí pero sé que le di un golpe en la boca y que comenzó a sangrar, pero eso fue el mayor error. Al parecer lo hice enojar y la entidad me dijo con una voz muy psicótica pero calmada mientras me agarraba del cuello. Si no hablas te dejaré vivir pero si hablas morirás instantes después de haber hablado luego de eso me soltó y me pateó la cabeza dejándome inconsciente. Luego de la entrevista llevaron al testigo a su casa, pero lo que no sabía es que en su casa, si familia estaba muerta. El padre colgado boca abajo con una sonrisa cosida y con el cuello cortado que aún chorreaba sangre, su madre estaba con los órganos expuestos y con sus ojos salidos, y por último su hermana menor estaba en su habitación, colgada de los pelos con un corte en su cuello, sus ojos salidos y en la pared había estado escrito con sangre. No debiste haber hablado, ahora acerrate las consecuencias. Rápidamente el testigo trató de huir, pero algo o alguien lo golpeó en las piernas con un bastón de acero dejándolo en el suelo con las piernas rotas. Lo que con su voz casi apagada le dijo. ¿Quién eres? ¿Y por qué haces esto? La entidad lo agarró de los pelos y prendió la luz, y le dijo con la misma voz psicótica y tranquila. Yo soy, el guasón, luego de decir eso agarro al testigo y le clavo unos cuchillos en las manos y lo dejo crucificado en su mesa del comedor. Hablaste así que acerrate a las consecuencias, rápidamente sacó un cuchillo de la manga de su saco y le dijo con una voz más loca y psicótica. Tu fin ha llegado, si encuentran al testigo actualmente desaparecido o al asesino de la de la vez pasada, pónganse en contacto con la policía. Valentino Fabián Bazán era un niño de 13 a 14 años, el cual había nacido un 12 de mayo, iba a una escuela privada bastante cara donde la educación era bastante importante para él y su familia. Era un domingo, un día antes de su primer día de clases de su tercer año de secundaria, ese día él se había levantado temprano para poder disfrutar del juego más reciente que se había comprado el Spider-Man de PlayStation 4, rápidamente se vistió, se lavó los dientes, se acostó en su cama y prendió el PlayStation 4 y comenzó a jugar a su videojuego. Valentino a diferencia de varios chicos de su edad, no se preocupaba por tener abdominales, hacer deporte o ser el más inteligente, él solo jugaba videojuegos o si no veía películas de Marvel, DC, de acción o de terror, leía libros, mangas, miraba animes, series animadas o todo tipo de series, y aparte leía creepypastas, no le apasionaban más cosas, aparte de esos pasatiempos él cantaba intros de series o animes tanto en español, como en inglés o japonés y tocaba la guitarra y el piano. Antes él era bastante extrovertido, amigos no le faltaban pero si le faltaba un pareja que lo ame de verdad, debido a que tuvo cuatro ex que lo dejaron por ser un idiota y por no ser lo que esperaban, él solamente siguió adelante que, aunque le doliera, sabía que no podía hacer nada más todo cambio gracias a un mal día, Valentino en su anterior año se había enamorado de una compañera de su otro curso de colegio, debido a que ella era tan otaku y freak como él, ella parecía perfecta pero justo cuando se declaró, ella lo rechazó, debido a que la chica era asexual. Él no se rindió tan fácil así que, se declaró otras seis veces pero igual lo rechazó, así que no tuvo otro remedio que no fuera rendirse, pero lo que él no sabía es que esa compañera acusó a Valentino por haberla acosado, cosa que realmente no hizo, solo fue cursi y amoroso para llamar su atención. Luego de unas disculpas personales que él dio a su compañera en el colegio, él perdió bastantes amigas y amigos los cuales lo excluían por esa acusación la cual no era cierta, al principio optó solo por ignorarlos lo que hizo todo el año pasado. Sin amigos, sin confianza y sin nadie que lo consolara en esos momentos que se ponía a llorar en el colegio, cuando dos compañeras lo insultaban y lastimaban, él siguió adelante. Hasta que empezaron las clases, Valentino no se había pasado el juego pero pudo disfrutarlo por un tiempo antes que empezaran las clases. Todo empezó normal e iba normal hasta que comenzó su recreo, Valentino se fue a sentar solo en unos bancos para poder leer la historia de Nina The Killer por décima vez, pues él era fanático de Nina The Killer y aunque no quería admitirlo, él estaba profundamente enamorado de Nina y deseaba estar a su lado así y ambos mataban a aquellas personas las cuales le hacían tan difícil la vida al pobre y sensible Valentino. Él quizá era inocente pero no idiota, por lo tanto él sabía que era la vida real donde no hay felicidad ni bondad, donde todos son malos y ninguno de los sueños que podrían mejorar tu vida iban a ser escuchados por nadie, solo por ti y tus lágrimas. Justo en el momento que él la estaba leyendo vinieron aquellas dos compañeras y le agarraron el celu y le revisaron lo que él estaba leyendo, Valentino estaba nervioso y trató de agarrar su celu, pero las dos compañeras se lo tiraron al suelo y comenzaron a reírse mientras Valentino lloraba, pero esta vez él no iba a ignorarlas, llegaron demasiado lejos, tomó su celu el cual seguía funcionando y lo guardó en su bolsillo, seguidamente él se abalanzó encima de las dos chicas agarrándolas del cuello, agarraría a la primera y le pateó la cabeza dejándola inconsciente y la segunda le rompió los lentes y le pateó el pecho dejando la malherida. Llegaron demasiado lejos idiotas dijo Valentino con una voz exhausta y sarcástica, los profesores llegarían y él trataría de contarles lo sucedido pero siempre lo callaban y lo tomaban de culpable y tomaban su palabra como inválida y como simples mentiras para poder culparlo. Llamaron a su madre y padre los cuales indignados luego de hablar con el director y las madres de sus compañeras, sus padres se negaban a escucharlo y no le creían, al llegar a su casa regañaron a Valentino sacándole su celu, sus videojuegos, comics y mangas, cosa que él no iba a permitir, rápidamente él cerraría a la puerta, se pondría un pantalón negro con cinturión negro, unos calcetines blancos, unos zapatos negros, una camisa blanca, un chaleco verde, unos guantes de látex negros y un saco negro, pero él sentía que algo le faltaba. Maquillaje, dijo con una voz tranquila. Rápidamente se maquilló la cara de blanco, se hizo una sombra de ojos celeste y una sonrisa hecha con labial rojo. Perfecto, dijo con una voz más psicótica. Luego él tomaría unos naipes y muchas cartas de comodín y las guardaría en los bolsillos de su saco, se guardaría una navaja mariposa en uno de los bolsillos de su pantalón. Valentino estaba decidido iba a tomar venganza de todas aquellas personas que se burlaron de él sin piedad, salió de su habitación y le tiró la navaja en el cuello a su madre, su padre asustado tomaría una pistola, Valentino comenzó a reírse y le hizo una sonrisa al cadáver de su madre y se fue a su habitación. su padre daría dos disparos, uno le daría a la ventana y otro le daría en la mano a Valentino lo que haría que hubiera una mancha de sangre en el suelo. Valentino se comenzaría a reír de una forma muy psicótica y le clavo su navaja en el cuello a su padre. Luego, él le haría una sonrisa y con su sangre él escribiría en la pared. Valentino está muerto luego él tiraría los cadáveres por la ventana, rompiéndolas, pero se le ocurrió una idea mejor, dejarlos en el comedor de su casa, desangrados, con falta de órganos pero lo más importante, con una enorme sonrisa en sus rostros. No había duda, Valentino estaba muerto, ya no tenía humanidad ahora ya no era Valentino ahora es, el guasón.